hola buenas noches muy buenas noches voy a esperar a que se conecte en este evento no lo no lo programé no lo promocione yo no lo no lo compartí mira se me está tengo un cable por acá suelto tengo un cablecito suelto si ven acá ya ahora sí tengo un cablecito aquí está la gaviota llegó de primeras al evento si la ven ahí está la niña llegó de primeras al evento a brian sabala sebastián cárdenas sami ayala dina contreras josé luis astian a sebastián cárdenas cómo están buenas noches bienvenidos a este evento inesperado quiero hacer eventos todos los viernes pero hoy estuve trabajando muchísimo y no tuvimos estuvimos trabajando muchísimo hoy y no tuvimos tiempo de de comer de programar el evento entonces yo dije yo lo hago de todas formas y que se conecten pues las personas que que vean la notificación por favor ahí está por ahí viví ay hola mi viví buenas noches espero estés bien por ahí te vi inscribiéndote para el taller bienvenida a mi amiguita con cuéntenos los que están conectados desde qué parte se están conectando desde qué ciudad bueno hoy les cuento una cosa dije voy a mostrar este panorama que nunca lo había mostrado para para mostrarles el estudio brian sabala está de bogotá el tema de hoy es cómo invertir la prima no importa que estemos desempleados o que estén desempleados no importa de todas formas hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la prima de servicios mire desde cali villavicencio sami hallala está desde villavicencio el inestable de cali brian desde bogotá carlos jiménez de ay qué bueno esa es una inversión hoy vamos a hablar esa es una inversión porque porque usted paga y va a poder multiplicar esa inversión muchísimas veces cuantas declaraciones consiga ahí va a encontrar una forma de invertir ese dinero esa es una excelente inversión bueno está maleja vargas está desde el itama a dina está desde bogotá bien está desde bogotá carlos julio está desde bogotá también que bueno yo quería mostrarles hoy quieren ver mi estudio ya ha tenido este estudio toda la vida no estoy estrenando este estudio bueno yo lo modifique melina olivero está desde bucaramanga también mi tierra linda reinvertir es buen negocio claro que sí ya vamos a hablar de ese tema andrea gómez está también desde medellín entonces mire le voy a hacer un mes un pasaje por el por el estudio este estudio no fue siempre así desde el comienzo lo estoy disfrutando este estudio porque pude desocupar acá pero aquí antes tenía yo los pasé para otra parte y pude desocupar acá carlos vega desde santa marta que chévere dólar dora lidia hidalgo desde pasto qué bien luz marina desde bogotá jenny díaz desde cali qué bien por favor me confirma si si están escuchando bien si escuchan los ruidos de los carros por favor me confirman rodrigo rodrigo rodriguez de desde cali jenny díaz desde cali y mucha gente de cali hoy carlos julio rosita está desde cúcuta carlos carlos vesga está dice que se escucha perfecto escuchan los ruidos de los carros ah que bien ah que bien es que miren ya hace ocho días les mostré que tengo micrófono y esta semana grabé los videos que grabé los grabé ya con el micrófono estoy muy emocionada dora lidia hidalgo dice que no que no se escucha súper bien y ningún ruido de carro uy qué chévere qué chévere me encanta me encanta esa me encanta ese detalle bueno entonces le voy a hacer un repasón así por el estudio listo yo empecé en ese fondo de allá ese fondo de allá era solamente tenía solamente este tablero de acá después compré este hace como dos años o tres años compré este ahora el 21 de julio vamos a cumplir seis años del canal seis años de muchísimas satisfacciones y una felicidad inmensa y desde córdoba está juan pablo efe diana ávila uy dianita cómo estás tan linda desde villado rosita jaime sí súper profe carmen muela desde ibagué hay que chévere blanca álvarez a súper felicitaciones gracias eh sandra giraldo también está bueno entonces esto es todo lo que las luces fueron compradas también todo fue paulatino no no todo fue a la vez porque se empezó sin recursos y poco a poco hemos ido reuniendo lo de comprar lo lo de las inversiones sí está edwin saavedra desde medellín edou james desde buena profe dora lidia hidalgo desde no a felicitaciones buenas noches aguachica cesar carina bueno entonces le voy a mostrar acá un pedacito aquí arranca el canal el canal no ahí arriba ustedes ven ahí hay 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 una repisa esta repisa eh tiene las cosas de cocina porque yo también tengo un canal de cocina se llama así cocino yo ese es mi canal del desparche ese es el canal del desparche cuando quiero eh estar de relax me pongo a cocinar y entonces de paso pues con el tiempo puedo generar ingresos con ese canal listo y aquí aquí tienen allá en el fondo pues está en la silla donde coloco el cajón ese y ahí coloco una luz que es la que da la luz ahí a la esquinita de ese tablero en esa esquinita se hace una sombra muy fea entonces yo le tengo ese reflector solito para eso aquí está la trípode hoy los que vieron mis historias de instagram vieron que grabé la liquidación de la prima para para el servicio doméstico grabé una clase la última clase de nif ah mire este es puro cablerío el micrófono grabé una clase de nif y grabé y ahorita que termine voy a grabar esto que estamos hablando hoy en esto que estamos hablando ahorita lo voy a grabar pero para para el otro canal que se llama proyección financiera dice por acá puerto colombia uy mire tan chévere desde aguachica ya marta llanes desde soledad puerto colombia eh luis fernando desde medellín eh laura lópez disculpe dice podría subir videos de inversiones temporales de pagar es con comisión de 1.5 todo eso falta si hay el tema de inversiones pero saben por qué no he grabado porque quiero subir primero la norma internacional y de una vez tan eh hacerlo con norma internacional no puedo subir nada todo eso lo hubiera podido hacer ya hace rato pero como yo me sé la la parte con norma fiscal eh no puedo grabar ya más con norma fiscal tengo que mezclar norma internacional ya la estoy estudiando no soy experta en norma internacional solamente he colocado norma a una sola empresa no tengo mucha experiencia entonces yo voy estudiando a medida que voy subiendo los videos y ese tema va a estar mezclado pero después con norma internacional está eh Rosita dice felicidades eh hola Elsa Juan Carlos desde Ricaute Nariño qué bacano no la verdad uno no sabe quién ve los videos ni de qué regiones hay ustedes se comunican pero hay quienes no se comunican solamente ven los videos pero no dicen nada está Laura Pérez desde México mi México lindo y querido segundo país después de Colombia que ve más mis videos eh necesitamos saber cómo ganar plata desde casa como lo dices en el video anterior sí por eso también me conecté por eso también ya ya les explico yo no soy yo no estoy haciendo el negocio ya les cuento la historia les voy a terminar de ver el de mostrar el estudio eh ahí está lo que es mi cocina eh ven el hornito ahí está el espejo donde me maquillo eh está la cafetera está bueno eh en el hornito por acá si ven está el maquillaje bueno todo lo que yo utilizo cuando voy a grabar y eso es todo eso es todo arriba mire hacia el techo tengo todas esas lámparas ah que no las prendí hoy pero tengo todas las lámparas porque estos son solo luces cuando ustedes ven un video no tienen ni idea de todo el montón de luces en las que uno tiene que estar eh metido porque eh se necesita que ustedes tengan pues buena iluminación y vean bien ah la mascota se llama gaviota por acá está es mi compañía por ahí la ven ah mírela ahí está ella se ha visto los videos de los 800 de los más de 850 videos ella se los ha visto todos los únicos que no vio fueron los primeros 4 videos porque cuando yo los grabé ella no estaba ella no estaba conmigo yo la adopté después de que grabé los 4 videos los primeros 4 listo entonces mire me preguntan acá que cómo vamos a hacer para ganar dinero desde la casa es simplemente yo les voy a contar una historia porque pues ya hubo en el video una información que tuviera cuidado que no sé qué pues miren que desde eh ella malena está desde pie de cuesta saludos saludos a todos eh desde el mes de diciembre casualmente cuando yo estaba pintando esta pared del fondo la tenía de color azulito celestico y la coloqué de color verde la estaba pintando ese día que estaba pintando la pared creamos el grupo de proyección financiera es decir el grupo del otro canal ¿sí? del otro canal lo creamos entonces a raíz de que creamos nosotros ese grupo se generó como ah bueno el grupo se creó preciso para compartir para compartir todas las bueno como yo tengo varios grupos contables entonces empezaban a compartir que la inversión que el bitcoin que no sé qué más entonces entre varios dijeron hey ¿por qué no podemos compartir cosas de inversión y no sé qué? entonces yo les abrí el grupo de proyección financiera precisamente para hablar de esos temas de temas financieros y cuando abrimos el grupo una chica me dijo bueno yo estoy generando ingresos de tanto mensuales con tal oportunidad que es la que yo les hablé en el video y bueno yo me quedé quietica y yo lo único que dije fue que Marta Emilce estaba desde acá que es a Cundinamarca que chévere entonces yo lo único que hice fue explorar y le hice preguntas a ella exploré pregunté miré y yo vi que eso era una realidad además que ella es una buena líder y yo vi como ella capacitaba mucho a las personas y a mí me llamó la atención y a mí me convenció yo no hago el negocio porque yo no tengo tiempo yo el negocio mío es el canal ¿sí? ahora que se está convirtiendo para mí en un emprendimiento entonces pues yo no no tengo más tiempo de de estudiar otra cosa de hacer otra cosa sino dedicarme solamente al canal el canal se me ha vuelto mi modo de vida ya entonces yo no lo hice pero sí eh organicé a tres personas que estuvieran con las ganas con los deseos con con la berraquera de poder hacer el negocio entonces eh entonces eh ah bueno miren dice que quiere estar en mis grupos entonces te voy a colocar aquí tres veintiuno tres noventa y cinco sesenta y seis noventa y ocho ese es el número de whatsapp por favor envía un mensaje a ese número y para agregarte a los grupos ¿listo? listo mire tres veintiuno tres noventa y cinco sesenta y seis noventa y ocho es que estoy usando un papel recicle y no traje marcadores no traje nada ah pero esperen no y no me puedo alejar porque estoy conectada por cable al micrófono entonces no me puedo parar para colocarles ahí como un letrerito del del número de whatsapp pero ahí se lo coloqué tres veintiuno tres noventa y cinco sesenta y seis noventa y ocho tenemos grupos de reforma de nómina de nif grupo contable un grupo para chistes y bobadas eh tenemos otro grupo hay uno que es de principiantes de estudiantes que apenas están iniciando eh la carrera de contabilidad ay no hay que se me caiga eh también tenemos bueno muchísimos grupos y hay un montón de gente participando tengo cerca de más de veinte grupos listo tres veintiuno tres noventa y cinco sesenta y seis noventa y ocho tres veintiuno tres noventa y cinco sesenta y seis noventa y ocho ahí lo vamos lo vamos a estar lo vamos a estar compartiendo cada rato bueno entonces les sigo contando a mí me llamó mucho la atención eh esta esta idea de negocio que nos mostró esta chica entonces lo que yo hice fue que lo analicé y lo organicé entre varias personas eh entre varias personas duramos desde el mes de diciembre que se organizó el grupo hasta la fecha organizando tres personas líderes que tuvieran ganas berraquera de de llevar este proyecto porque es muy es es un compromiso muy grande que que yo les suba un video invitándolos a hacer un negocio cierto yo no lo voy a a meter a ustedes en en un yo no lo voy a meter a ustedes en cosas indebidas ni les voy a recomendar algo ni mucho menos lo voy a estafar ni nada de eso entonces lo que yo les menciono en el video es eso entonces solamente eh inscríbanse en ese formulario para que ya ellos tres eh los atiendan y les expliquen cuál es el modelo de negocios hay que trabajar ¿no? porque eso no es que eh es un es un sistema de ver publicidad de uno colocar publicidad los 25 mil algo que yo les mencioné en el video es para pagar una publicidad ustedes pagan la publicidad de algo de un canal de YouTube de un negocio eh bueno y ya luego ellos les van a explicar ¿vale? es que no quiero ni yo medio lo entiendo o sea yo lo entiendo bien pero no es mi deber explicarlo eh son ellos los que tienen que explicarlo que son ellos los del negocio ¿vale? entonces es eso solo inscríbanse lo van a incluir en un grupo de WhatsApp y en el grupo de WhatsApp van a recibir toda la capacitación ¿sí? eso sí hay que trabajar en serio y hay la líder que se llama Leslie que es la que yo gracias a ella es que yo les muestro ese modelo si no no lo si no hubiera una líder como ella yo les cuento que no ese negocio yo estuve intentando hacerlo sola desde hace como 10 años porque yo siempre he creído en los negocios por internet siempre siempre para mí el internet desde que se creó yo estoy con internet desde el año 99 imagínense ya voy para 20 años con internet y yo creo mucho en el internet yo estuve hace como 10 años encontré ese modelo pero yo no encontré quien me capacitara yo no encontré quien me guiara es decir entonces yo no si no estaría yo de líder en ese ya en ese negocio entonces los les recomiendo están en buenas manos yo vigilo yo vigilo el grupo porque hay un grupo yo estoy en el grupo yo lo vigilo yo lo yo lo vigilo el grupo ¿listo? me dice profe que si yo he ganado dinero sin tener redes en lo de la publicidad no les estoy contando la historia les estoy contando la historia yo no estoy haciendo el negocio lo está haciendo tres personas emprendedoras que yo estimo mucho y que por eso me atrevo yo a subirles el video y a poner la cara por esas tres personas porque soy yo la que la que les estoy recomendando yo no les voy a recomendar ni estafas ni a pedirles dinero ni nada de eso lo que yo me gano es porque yo les doy cursos y nada más ¿sí? nada más si saco un día un botón de donaciones pero eso ya son donaciones y eso es independiente ¿listo? no es para decirles prometerles algo que no no es cierto no para nada solamente vayan miren sean curiosos no solamente con ese negocio sino con muchos más ¿sí? sean curiosos verifiquen rectifiquen pero pero siempre deseen la oportunidad de hacer algo diferente de pronto al empleo de utilizar bien el tiempo el tiempo libre porque lo que yo más noto y lo que yo más observo y empezando por mí que he pasado tantísimo tiempo y he perdido mucho tiempo porque no he organizado bien mi vida ¿sí? hubo muchos años de mi vida que no organicé mi tiempo y lo malgasté mucho ahora que ya tiene uno esta edad yo tengo 51 años cuando está uno a esta edad entonces ya sabe que la cuenta regresiva ya le empezó entonces ahí donde uno se pone las pilas ustedes que están jóvenes tienen esa grandísima oportunidad muy diferente a lo de uno si ustedes se dejan si ustedes se dejan guiar y toman del ejemplo nosotros los mayores que ya perdimos el tiempo y ustedes se ponen desde jóvenes a aprovechar el tiempo créanme que les va a ir mejor aquí dice Sebastián profe usted ya ha ganado ah ya le contesté profe puede escribir el código de área del país de tu teléfono es más 57 ah ya lo escribió aquí Sammy más 57 Esteban Valencia retiró el el este dice Vivi que quiere entradas extras Vivi mire y les cuento una cosa juiciosos con ese negocio pueden generar pueden ganar más que un auxiliar contable si se ponen las pilas juiciosos entonces esto Vivi suscríbete en ese formulario entra para que te ingresen al grupo de WhatsApp y como tú yo sé que estás en estos momentos con tiempito entonces puedes analizar bien la propuesta y puedes iniciar a hacer el negocio Edu dice gracias Blanca dice pongo ya Blanca muy bien voy a revisar el giro del negocio si revísenlo revísenlo mire solamente para iniciar son 25 mil y no más allá les van a explicar si no pudieran colocar nada si solamente solo mirando pero allá les van a explicar cómo aceleramos un poquito más el ingreso y nosotros de una vez pautamos de una vez colocamos nosotros nuestra primera publicidad listo allá allá les van a explicar todo hay grandes líderes que los van a guiar y los van a motivar listo dice Martica que ya se inscribió listo ellos pero ya no es conmigo yo estoy en el grupo allá pero eso ya es con ellos listo yo solo le echo ojito yo soy la revisora fiscal bueno dice yo estoy dice Sebastián Cárdenas que está ganando dinero sin tener redes me encantaría que me que me que me que me que me compartiera si estás en whatsapp cuando ingreses a proyección financiera en ese grupo tú vas a poder compartir tu que tu negocio lo que tú dices están ganando que estás ganando sin tener redes dice que no Cristian no encuentra cómo entrar al negocio esperen ya les busco por acá alterno ya les busco por acá el enlace esperen un momento les comento aquí a los chicos espere ya hola chicos cómo están estoy en directo por youtube y están haciendo muchas preguntas acerca del video que se subió hoy para el trabajo con ustedes entonces sería interesante que ingresen a al evento y revisen y ayuden por favor a responder están pidiendo ahí el enlace para inscribirse y por favor colaboren con eso chao listo ya les mandé un mensaje para que ellos mismos estén pendientes y ellos mismos coloquen el dato hay que inscribirse en un en un enlace esperen ya les busco ese enlace por acá y ya ya les coloco el enlace acá está deberían estar ellos acá pero ya les coloco el enlace con mucho gusto en qué segmento se dirige el negocio o a qué sector el sector de la publicidad listo van a revisarlo dice Sammy que lo va a revisar Marta Emil sé cómo se ingresa ese grupo de proyección financiera debes enviar un whatsapp al 321 3 ah ya creo que lo tengo aquí guardado en la memoria listo ahí le coloque el número y me escribes a whatsapp y dices que quieres entrar al grupo de proyección financiera y en estos momentos hay una persona que está revisando los ingresos de ustedes a whatsapp listo 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 entonces ahí está listo entonces está Lila Luz un saludo Lila Luz hace rato no te veía por acá un saludito dice Sebastián Cárdenas el dinero es ah espérate a ver se mente el negocio a qué sector ah ya dice Sammy que ya se inscribió Marta Emil cómo se ingresa ya le expliqué dónde se pagan los 25 eso sí todos se lo explican allá listo eso se le pagan a una empresa que tiene que está que una empresa ya no la quiero nombrar porque eso es publicidad pero allá le cuentan todo listo 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 dice Sebastián que si el profe que si el dinero es bitcoin es ilegal o cómo se hace legal el bitcoin para hacer legal el bitcoin bueno yo del bitcoin no sé mucho lo único que sé es que yo eh del bitcoin yo no sé mucho la verdad lo que sí sé es que el bitcoin es una moneda virtual que se negocia en que se negocia en un mercado que es el mercado un mercado un mercado universal que se trabaja en plataformas por internet directamente a ver en el mercado no les digo yo en el mercado de las divisas el mercado el famoso mercado forex pero eso debe manejarlo personas expertas que trabajan esas plataformas que duran son plataformas que nunca se cierran duran 24 horas al día todos los días del año nunca se cierran es donde también se negocian las divisas se negocian bueno esa es la bolsa de valores en este se negocian todo lo que tiene que ver con los tipos de cambio y las monedas ¿sí? ese es uno pero hay otro hay otro que es donde a veces nos engañan y si nos roban la plata que son empresas que le dicen a usted venga yo estoy invirtiendo en bitcoin y estoy ganando mucho si usted nos da un dinero nosotros le damos el 10% de interés mensual venga invierta con nosotros le toman el pelo a usted le arrancan la plata durante varios meses le abren una plataforma virtual y en la plataforma virtual a usted le van apareciendo las ganancias pero eso todo eso es virtual usted llega al momento en que la gente se desaparece le roba la plata y ya chao cerraron la plataforma y uno queda viendo un chispero que eso fue el tipo ese fue el tipo de de engaño que se vivió hace más o menos unos 10 años en Colombia y y ahí y hubo grandes pérdidas la gente mucha gente quebró entonces tengan mucho cuidado con eso ¿sí? eso del bitcoin si usted no está directamente negociando en las en las plataformas no del mercado no yo no le recomiendo y tiene eso es muy riesgoso si quieren ustedes es mejor empezar de a poquitos de a poquitos y hasta que usted se convenza que hay un mundo también en el que uno puede ganar más pero eso debe uno capacitarse psicológicamente académicamente en todos los aspectos para que uno pueda generar riqueza para que uno pueda generar ingresos extras por ejemplo yo gracias a la capacitación que yo viví hace esos 10 años me juagué el cerebro y yo me di cuenta que había un mundo diferente en el que yo si trabajaba duro podía ganar mucho más entonces desde ahí vengo y desde ahí vengo inclusive cuando yo empecé el canal yo empecé el canal sí yo no sabía lo empecé con mucho cariño quería con ustedes compartir mis conocimientos y quería transmitirles todas las clases y eso pero como a los 3 meses más o menos no perdón cuando tenía como 30 videos grabados el profe Julio que es el mentor de este proyecto me dice el cita y ya monetizaste los videos y yo dije eso que es yo no sabía es que youtube te puede pagar por subir los videos y claro pues yo lo vi como ya hacía 10 años yo ya había aprendido que es un ingreso residual entonces lo que yo hice fue que me di cuenta que un canal de youtube se podía convertir en una forma de ganar dinero extra y de generar ingreso pasivo ya entonces pues claro pues yo ya más me impulse más yo sé que cuando uno inicia este tipo de de trabajos hay que trabajar muy duro los primeros años pero ya luego se van viendo los resultados yo anhelo ahorita no recibo ni un salario mínimo de youtube ni siquiera un solo mes he recibido un salario mínimo completo yo gano muchísimo menos con youtube es más les voy a contar este mes me gané 220 dólares no los he reclamado pero me gané 220 dólares pero ese es un ingreso residual pues no se compara con todo el esfuerzo que uno tiene ahí con el canal porque uno le dedica todo el día uno todo el esfuerzo está metido ahí lo que me está ahorita generando muchísima satisfacción en la venta de los cursos eso sí eso sí es no les voy a negar ese es mi emprendimiento esa ahí le voy a voy a concentrar todo el esfuerzo para subirles a ustedes para que ustedes reciban de mí un 80% gratis y un 20% cobro sí y de ahí voy a sostener yo este canal entonces pero sí espero en unos 3 años o un poquito más vaya avanzando más sí espero vivir de YouTube sí espero ganar mucho más con YouTube en serio que sí y eso se me vuelve a mí como un ingreso un ingreso residual un ingreso extra que va a ser extra a los cursos que yo estoy vendiendo ¿listo? entonces eso en eso eso quería comentarles aquí dice ya ya me inscribí Marta dice cómo ingresa el grupo ya les expliqué dónde ya les ya les dije profe el dinero ya me ya estaba contestando esa pregunta dice Luis Fernando Murillo dice gracias por la gestión profe de usted se aprende muchísimo me alegra muchísimo porque no me estoy quedando con nada y me alegra que ustedes estén beneficiando siempre he dicho y una de mis mi frase favorita es que cuando yo emprenda el último viaje me vaya de paseo no voy a poder llevar una maleta llena de conocimientos cuántos genios no se han ido y se han llevado todo lo que saben y bueno muchos lo han escrito en libros pero la mayoría de personas aprenden 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 se esfuerzan pagan gastan gastan su vida y se van chao y no dejan nada escrito y no enseñan nada y no entregan nada yo espero irme con esta cabeza desocupada y me iré requete feliz no me quedará ningún dolor haberles dejado a ustedes todo va a quedar todo 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 grabado estoy dejando grabar hasta mis recetas de cocina cómo la ven cómo la ven cómo la ven bueno dice por acá dice ha que ya me agregó que quiere estar en los grupos dice blanca rodríguez que ya está en contacto dice freddy moreno que ya que está está desde bogotá sandra río dice profesora muchas gracias por todos sus aportes todos con mucho gusto sandrita magali cardena dice cómo hago para el negocio debes inscribirte en el formulario si yo me puse a buscar el formulario y no lo y no lo que y no les copié mira aquí está este es el este es el enlace listo le voy a copiar ahí el enlace ojalá me lo deje copiar creo que sí listo ahí ya les coloqué el enlace ya les coloqué ahí el enlace dice hola Elsa son nuevos ya me inscribí una pregunta respecto al pago dice que total son 25 no son 25 sí sí más o menos es eso más o menos 25 mil algo yo lo digo en el video los 250 son del curso sí yo vendo los cursos vea vendo un curso de taller de entrenamiento para el trabajo contable que les enseño cómo buscar trabajo por primera vez en contabilidad les enseño cómo cambiar de un empleo a otro les enseño un montón de cosas son 32 horas entrenándolos durante 8 sesiones y otro curso que tengo 8 sesiones de 4 horas cada día que duran 2 meses y tengo el otro curso de declaración de renta persona natural con este nuevo cambio que es el cambio del sistema cedular que es el nuevo ya en Colombia ahorita porque se generó a raíz de la reforma tributaria también tengo esos dos cursos que son míos y lo que yo les estoy comentando eso es aparte de tres emprendedores yo después se los presento han sido colaboradores míos de como yo digo de Raca Mandaca con este proyecto entonces yo los quise apoyar yo les quiero apoyar porque ellos me han apoyado mucho a mí y yo los quiero apoyar ahora a ellos esa es la historia de ese de ese emprendimiento dice Don Gato y Pandilla dice Hola soy de México o ese dice ah ok listo entonces Cristian ya te expliqué esperen porque esperen un momentico le escribo a Yadira porque ya me hola Yadira es que se encendió el volumen al evento esto bájele el volumen al evento en vivo porque desde acá se escucha el equipo allá adentro listo bueno entonces ahora sí ellos estarán trabajando el fin de semana en ese tema de capacitándolos como hay espero voy a cerrar la ventana porque me llega todo el eco listo ya ay no me cerró bien no me cerró bien la puerta bueno listo ahora sí bueno allá les explican yo no les respondo más del negocio allá les van a explicar todo todo listo Cristian hola bueno ahora sí yo creo que ya son las 10 iba a hablar de la inversión de la prima pero no que ustedes no me dejan no me dejan mañana en la mañana les van a estar enviando la información listo listo aquí ya entró uno de los líderes que es Juan él dice que en las próximas 24 horas pero puede ser menos sí puede ser menos hola Dianita cómo es Dana cómo estás cómo estás eh Pepa ay Pepita está por aquí Pepa Pepa tiene un canal divino sí sí es el mismo es Pepita sí ah no no es no es porque está en Barranca a ver es que tengo una amiga que se llama que tiene un canal ah no es Fefa no entonces no es la misma bueno voy a hablar ahora sí ya no le voy a responder más por ahí porque le voy a comentar a ustedes cómo pueden invertir la prima sí un saludo Dana Dana un saludito le voy a comentar a ustedes cómo invertir la prima ahora es infusioso bueno ustedes sabían que la prima corresponde a la participación del trabajador en las utilidades eh obtenidas por la empresa o sea esas son las utilidades que la empresa comparte con los trabajadores eh las utilidades de la empresa sí anteriormente este derecho no se tenía no se contaba listo no se contaba hay una novedad la prima la han empezado la prima se ha empezado hace unos desde el 2016 diciembre del 2016 las empleadas del servicio doméstico las empleadas del servicio doméstico ya empezaron a recibir prima listo bueno un saludito a todos los que me están saludando ahí y bueno y este próximo 15 de junio del 15 al 30 de junio eh ya todos los trabajadores en Colombia eh todos los trabajadores en Colombia que les digo yo van a recibir una primita y la primita es 15 días de sueldo si 15 días de sueldo es decir una quincena eh la van a recibir y sucede que muchos reciben la prima y ¿qué pasa con la prima? la prima se esfuma se pierde se va uno no sabe que por lo menos yo no supe que hice las primas que a mí me pagaron la verdad en algo las gasté pero la idea no es esa fíjense que si son que si son las utilidades que la empresa comparte con nosotros ¿qué hace la ¿qué hace? ¿qué hace? eh la empresa cuando obtiene utilidades las invierte ¿y qué hace? al invertirlas pues las convierte en mucha más plata entonces ¿y qué hacemos nosotros con la prima y nosotros? pues muchos la invierten pero la grandísima mayoría no hace nada con eso y se la se la come ¿sí? entonces la idea es que a partir de hoy los que tengan primas la idea es que ya cambiemos el chip yo ya lo cambié hace rato porque yo no tengo prima a mí nadie me va a dar prima ¿sí? yo voy a generar utilidades en el emprendimiento que yo tengo y yo ya sé que esas utilidades no me las voy a comer las voy a reinvertir porque quiero aumentar el capital aunque no tengo nada empecé así con los brazos cruzados entonces pero yo ya sé que cuando genero utilidades lo que yo voy a hacer es que lo voy a reinvertir ¿sí? eso por aquí ya veo que está el equipo ahí está Beatriz Bastos está Juan Fonseca que están mostrándole a ustedes todo el tema del negocio bueno entonces alguien dice ay pero es que mi prima es tan poquita eso no importa no importa que sea poquita el ahorro y la inversión es para todo el mundo ojo porque por esta época que nos llega la prima llega mucha publicidad para que gastemos la prima ¿sí? para que gastemos la prima muchísima publicidad entonces ojo con eso porque tienen que tener cuidado en que la van a invertir ¿sí? bueno si yo hubiera recibido este consejo hace muchos años otro callo me hubiera cantado entonces uno creía que la prima era para uno gastarla ¿sí? uno creía que era eso bueno entonces aquí le tengo varias ideas bueno si usted tiene casa usted puede utilizar su prima reparando la casa remodelándola ¿sí? si usted la tiene arrendada tiene una casa y la tiene arrendada un apartamento saludos a todos los que están llegando no los estoy leyendo ¿sí? no los estoy leyendo los estoy leyendo pero no no los estoy leyendo pero veo que están escribiendo ahí bastante bueno y tiene un apartamento y y quiere cobrar más por el arriendo puede invertir la prima en arreglar esas cositas que están dañadas le puede cambiar el piso le puede puede cambiar el piso puede mandarlo pintar puede lo que sea y lo puede puede invertir esa plata para que lo pueda arrendar un poco más caro esa es una forma también ahora el dinero lo puede también ahorrar ¿sí? lo puede invertir si no sabe cómo en qué invertir o qué la mayoría empiezan ahorrando en un certificado depósito a término gana muy poquito rendimiento como un 7% anual pero le va a enseñar a tener la costumbre de estar ahorrando ¿sí? y si usted lo coloca por decir a tres meses ese ahorro a los tres meses le va a dar un rendimiento ese rendimiento es poquito pero si usted toma ese rendimiento y lo y lo capitaliza es decir lo suma al capital entonces ese capital le va a crecer luego vuelve y lo coloca más más otros meses y vuelve retira capitaliza invierte retira capitaliza reinvierte y así se le va generando a usted como que el ahorro no le va perdiendo el poder adquisitivo de la moneda esa es otra opción también puede comprar acciones de alguna empresa las acciones la mayoría de las empresas siempre aumentan la mayoría no hay que echarle bastante ojo porque cuáles son tienen que hacer tienen que estar tienen que entrar ahí a la bolsa de valores e ir revisando cuáles cuáles acciones que están en movimiento y están en crecimiento ¿sí? y comprar las acciones pues con mucha atención y pueden invertir ahí ¿listo? ah dice que la prima la pueden un pedacito de la prima porque es que 25 mil pesos hoy nos los gastamos allá en cuatro helados ¿sí? esperen un momentico le voy a bajar el volumen más bien al equipo ¿hola? 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 ¿Aló? Aló. Listo. Creo que ya le quité el volumen. Es que estaba el evento en vivo. Está encendido en el. Ah, ya. Entonces me llegaba acá todo el eco. Ya lo desconecté. Listo. Listo, listo. Bueno, entonces íbamos en la compra de acciones. Y vea otra. Una capacitación contable para el caso de nosotros. Y que por ello después usted pueda cobrar algo, ¿sí? Por ejemplo, el tipo, las, las que las, el curso de renta a persona natural. Ahora en agosto que empiezan las declaraciones de renta, usted le puede hacer la declaración de renta a la, a los miembros de su familia, a sus amigos, compañeros. Entonces, esas personas que usted nunca les ha hecho la declaración de renta porque está muerto de miedo porque no sabe cómo hacerlas. Y yo creé el curso para, para que esta, este curso fuera desde ceros. Es decir, desde, inclusive puede aprender a hacer una declaración de renta a una persona que no sea contable. Entonces, usted invierte eso, hace la declaración de renta. Inclusive, si usted, si usted siempre paga por su declaración de renta y quiere hacerle, quiere aprender, el curso le sirve. Sí, y lo que le cobran por hacer la declaración, si usted la hace, pues aprende y aparte de eso se ahorra, se ahorra el pagar también declaración de renta. Bueno, eso es para los, los, los que hacen declaras, los que declaran renta, pero no son contables, ¿no? Bueno, después le leo lo que están escribiendo ahí porque si no, no termino ni este y tengo trabajo. Después del evento yo sigo trabajando otro rato. Ah, bueno también puede usted guardar esta prima y dejar una reserva para imprevistos ¿Sí? Ustedes saben que tenemos siempre que tener un algo guardado para los imprevistos ¿Un imprevisto qué es? Un imprevisto es algo que usted no tenía pensado que le iba a pasar ¿Sí? Algo que usted ni por la mente se imaginó que le iba a pasar. Y ese y eso ¿Qué sucedió? Sucede que para atender esa emergencia usted tenía que tener dinero para esa emergencia Usted lo puede dar como la reserva a los imprevistos. Si usted tiene vivienda y está pagando un crédito de vivienda usted puede abonar a esa vivienda a esa deuda, puede abonar La puede invertir en una fiducia ¿Sí? La fiducia le va generando rendimientos más altos que otro tipo de inversión como por ejemplo el CDT y usted lo puede lo puede invertir ahí y en cualquier parte donde se le genere a usted un rendimiento extra que haga que ese dinero no le represente a usted una pérdida en el poder adquisitivo Bueno, también podría guardar la prima para gastos escolares Los que tienen calendario B están ya casi que creo que por terminar bueno, en julio bueno, están como casi que terminando el año del calendario B entonces les viene después de septiembre una época en donde van a tener que invertir en útiles escolares entonces podían guardar ese dinero para gastos escolares ¿Sí? También pueden invertir la prima en pagar deudas no solamente la de vivienda sino pagar otras deudas y quitarse en la pesadilla aquí mental de que debo plata También puede ahorrar para unas vacaciones y esas vacaciones usted para que le rinda más el dinero esas vacaciones usted las puede tomar en temporada baja ¿Sí? Esas vacaciones y en temporada baja las vacaciones son mucho más a precios mejor a precios más baratos más económicos ¿Sí? Yo fui hace como el año pasado 2017 fui, me tomé unas vacaciones en el mes de febrero estuve en Montería y fui a una isla algo así a una isla, no un sitio que se llama Sanantero y allá estaba en temporada baja me salió mucho más económico y les cuento que divino todo Entonces, ese plan es estupendo También podemos utilizar bueno, esto sí ya para un tratamiento estético para algo que yo siempre soñé y nunca lo he cumplido porque no encuentro no le hallo la prioridad a eso que yo quiero Entonces, este año sí voy a invertirlo en eso que yo había soñado todo el tiempo ¿Sí? Eso Bueno, entonces esas son las ideas que yo les tenía por compartir Lo importante es que usted gaste su prima en algo que usted pueda decir carajo, mire esto que tengo aquí lo compré con la prima esto que yo tengo aquí lo compré con la prima Si yo no hubiera invertido la prima yo no tendría esto ¿Sí? Algo así, ¿no? Eso les cuento Bueno Si ahora usted tiene comprometida la prima si ya hizo planes si ya pues entonces lo que puede hacer es que vaya planeando para la prima de diciembre y vaya dándole una destinación diferente a esa prima para que se vuelva el tener la prima se vuelva algo productivo ¿Vale? Bueno y creo que eso era todo eso era todo por el momento lo que quería compartirles voy a leer acá ahora es lo que han escrito desde que yo empecé a hablar de la prima entonces a ver si me están queriendo decir algo listo yo quedé por acá dice Diana Valentina hola por acá voy a seguir leyendo ah Dianita me estaba saludando hace rato ah sí claro Pepa claro que somos amigas también mándame el mensaje ahí a WhatsApp y verá que nos hacemos amigas de inmediato es que sí es que la amiga es Fefa y ella tiene un canal como como de youtuber pues ella tiene el canal y pues nosotras nos charlamos a Dana ¿qué más dice por acá? ah ya entró Beatriz estuvo hablando ya con ustedes saludos dice te está mirando Marlenia Naya ah bueno qué chévere Beatriz dice una excelente Sandra muy saludos desde Cali gracias por sus contenidos de alto valor con mucho gusto Steven Marlenia Naya te ven al 100% sí chévere saludos bueno hoy no hubo hoy hubo buena audiencia sí pero cuando comparto el cuando le hago promoción al evento llegan muchas más personas disculpen la pregunta pero el momento de sacar el impuesto sobre la renta se multiplica por 12 o por 13 meses del impuesto sobre la renta no veo en qué momento se multiplique por 12 o por 13 yo más bien pensaría que estás pensando tú en en la retención en la fuente procedimiento 2 entonces si utilizas el procedimiento 2 ese sí sé para sacar el promedio se saca sobre 13 meses procedimiento 2 eh listo dices dices son muy buenas tus charlas y tus y tus qué allá se me perdió allá saludos ay se me perdió por ahí alguien me decía son muy buenas tus charlas listo Sandra de Popayán está Hermin Sul por aquí casi no llega Hermin Sul yo también lo quiero mucho mi Hermin es un colaborador un colega divino de de Putumayo eh y yo lo quiero mucho un besito para Hermin Hermin muy querido yo lo estimo mucho él es el líder del grupo de apoyo del Samara Contable sí yo lo estimo mucho 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 a Hermin eh listo Rosita que gracias por los consejos bueno chicos ya me despido para que no se nos alargue esto hace ocho días se nos fueron dos horas eh claro que sí Danita un abracito eh me despido voy a dejar esto acá este video lo que yo les hablé de la prima lo voy a grabar a sacar lo voy a grabar bien chévere eh para proyección financiera para el canal los invito a que se suscriban a proyección financiera los invito a que se suscriban a mi canal de cocina les voy a dejar aquí los enlaces voy a hacerle promoción porque yo nunca le he hecho promoción a mi canal de cocina porque quiero subir muchas más recetas y quiero eh quiero subir muchas más recetas y cuando ustedes lleguen y vean las recetas digan uy cuántas recetas la profe ya ha subido pero entonces aquí les voy a dejar eh los enlaces para el canal financiero y para mi canal de cocina si van al canal de cocina les pido el favor suscríbanse si necesito llegar a mil suscriptores para poder monetizar el canal porque eh a ese si le quiero quiero cotizar quiero quiero que quiero generar ingresos por el canal de cocina también así sean poquitos aunque sea para comprar las recetas si listo muchas gracias por aquí les voy a dejar los enlaces al canal de cocina listo y al canal de proyección financiera acá listo y les voy a correr el enlace para que no se listo ah creo que me deja solamente uno control x listo ahí les coloqué el canal de proyección financiera y ya les coloco el de cocina si si nunca les he dicho a ustedes suscríbanse a un canal este 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 le voy a pedir suscríbanse al canal de cocina denle like activen la campanita si quieren recetas me dicen y yo les estaré subiendo las recetas yo estoy subiendo las recetas criollas las que yo he hecho toda la vida y bueno pero voy a subir muchísimas más bueno con mucho gusto a todos ahora si chao los dejo mucho gusto descansen fin de semana con puente festivo dios los bendiga vale dios los bendiga aquí les dejo el canal bueno cuídense mucho y hasta pronto muchas gracias dieguito chao 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 a todos chao 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 aquí les dejo el canal de cocina suscríbanse activen la campanita voy a comprar una campana listo muchas gracias hagan el arroz borracho les tengo un arroz borracho ahí en el canal lo más de sabroso listo listo ahí les dejo el canal porque como yo sé que me siguen escribiendo y todavía hay 30 y conectados acá les sigo colocando el canal de cocina canal de cocina bueno voy a mirar cuántos suscriptores hay ahorita cuántos hay suscritos al canal de cocina miren hay en este momento suscritos al canal de cocina ya les digo cuántos ya les digo cuántos hay 448 ay Dios mío 448 necesito llegar a mil compartan ese canal con sus amigos mire digan ay ayudemos a la profe que quiere salir quiere completar así sea mil suscriptores listo vamos a ver cuántos suscriptores salieron aquí de este evento chao sí chao sammy chao danuit dice sammy que ya se suscribió a los dos bueno ahora sí me ahora sí me desconecto hasta pronto chau 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 chau